Pollo Fulano Porque te fuiste mujer y me dejaste solo y abandonado y sin ganas de vivir Si era pa' esto te viste no casarte y menos haber jurado yo te amaría hasta el fin Porque te fuiste mujer y me dejaste solo y abandonado y sin ganas de vivir Si era pa' esto te viste no casarte y menos haber jurado yo te amaría hasta el fin Ay si no vuelves Josefa yo te juro que a la mitad del río me voy a ir a parar Pa' cuando llueva si va que en culebra o que me traguen sus aguas porque no se nadar Ay si no vuelves Josefa yo te juro que a la mitad del río me voy a ir a parar Pa' cuando llueva si va que en culebra o que me traguen sus aguas porque no se nadar Pollo Fulano Música Hoy que estoy solo y sufriendo por tu ausencia he recapacitado y pido tu perdón Y ya no vuelvo a cartarme una cerveza ni a soñar con el diablo te lo juro por Dios Música Hoy que estoy solo y sufriendo por tu ausencia he recapacitado y pido tu perdón Música Y ya no vuelvo a cartarme una cerveza ni a soñar con el diablo te lo juro por Dios Era costumbre cuando me emborrachaba no dormí en la cama sino en el corredor Y a medianoche iba el negro a saludarme echando humo por los cachos y riéndose burlón Era costumbre cuando me emborrachaba no dormí en la cama sino en el corredor Y a medianoche iba el negro a saludarme echando humo por los cachos y riéndose burlón Música 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 Música